Hoy jueves por la tarde me he constituido aquí en la ciudad de Villa Mercedes, exactamente en la ex fábrica Lanín, donde he podido contabilizar en primera persona los más de 100 nodos que se encuentran aquí depositados. Hemos hecho un relevamiento exhaustivo para ver su disposición en los próximos días.